Primero, gracias a la Comisión Directiva por trabajar, por hacernos llegar los refuerzos en los cuales hemos trabajado durante todo este tiempo, valga la redundancia, y que han podido llegar en tiempo y forma para iniciar nuestros trabajos. De hecho, ya hace dos meses que venimos desarrollando una tarea arrancando con microciclos cortos, y que ya hemos empezado, mejor dicho, hace dos semanas, con semanas completas de trabajo. Y ahora sobre estos últimos días ya se han terminado de incorporar, salvo alguna excepción que puede llegar a aparecer en los próximos días. Ya estaríamos fuera del mercado de libros de pases y contentos por poderlos tener a todos en Jujuy. Me parece que iniciar la pretemporada el próximo domingo, el próximo lunes, perdón, ya con prácticamente todos los muchachos, es arrancar bien y eso nos pone contentos. Marcelo, ¿sos el estandarte de este sentido de pertenencia que necesita el club para que la gente vuelva a la cancha? Uy, la pucha, que... Primero saludarlo a los muchachos, que a algunos he podido hacerlo, por la fiesta de hace poquito, el próximo viernes pasado que tuvieron, a la cual me invitaron y por razones laborales no pudimos asistir. Les mando un abrazo a todos ellos y decirles que para mí particularmente son un ejemplo y ojalá sean el reflejo de poder conseguir lo que ellos lo han conseguido hace 25 años. Cualquiera de todos nosotros los hinchas de gimnasia queremos vivir un momento como ese. Entonces la ilusión está, el sueño está y la búsqueda va a ser esa.